Quisiera que tú fueras mío De noche cuando llega el día Quisiera volar con el viento Y acariciarte con mis sentimientos Quisiera amarte como nadie Tan fuerte que me falte el aire Quisiera detener el tiempo Para que sea eterno ese momento Tu amor me quema como quema el fuego lento Pero más que más por dentro Y sin compasión Voy a morir de amor Si tú te vas Si tú no estás todo cambia Voy a morir de amor Mi corazón No late cuando tú me faltas Voy a morir de amor Si tú te vas Si tú no estás todo es nada Voy a morir de amor Mi corazón No late cuando tú me faltas Quisiera encontrarte ahora Y ser la dueña de tu boca Quisiera no marearme tanto Con el veneno dulce de tu encanto Quisiera ser la prisionera De tus abrazos De tus abrazos De tus besos Quisiera compartir tus sueños Y ser la culpable de cada desvelo Tu amor me quema como quema el fuego lento Pero más que más por dentro Y sin compasión Voy a morir de amor Si tú te vas Si tú no estás todo cambia Voy a morir de amor Mi corazón No late cuando tú me faltas Voy a morir de amor Si tú te vas Si tú no estás todo es nada Voy a morir de amor Mi corazón No late cuando tú me faltas Voy a morir de amor 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 Si tú te vas Si tú te vas no hay nada Voy a morir de amor Cuando tú me faltas Voy a morir de amor 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 ¡Gracias!